Tras el violento ataque que sufrieron a médica que presta servicios en el CAPSAB Bienestar ubicado en San Cayetano, en la capital, médicos y enfermeros nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Salud Autoconvocados de Tucumán, CITAS, decidieron permanecer en estado de alerta y realizar un paro por 24 horas para el próximo miércoles. Es un elemento más que se suma a otros y a muchos tantos que inclusive ni ciegan a tomar estado público porque la gente, luego de un hecho de violencia, muchos quedan con demasiado temor amedrentados y solamente hacen llegar sus denuncias a nuestro sindicato para que seamos la voz que dé a conocer esta tristísima realidad. Hemos llegado, hemos transmitido en múltiples oportunidades este tipo de reclamos explicitando cada una de las situaciones a distintos funcionarios del Ministerio de Salud desde la Ministra de Salud hacia abajo. Hay una personalidad arrogante, soberbia, autoritaria en todos los aspectos que parece no entender esta realidad y es que los hospitales públicos, los CAPS en líneas generales tienen como sistema de vigilancia las agencias de seguridad privada que no tienen ningún tipo de poder de policía. Por eso es que estamos solicitando como una de las medidas que interpretamos importante la presencia efectiva del personal de la policía de la provincia. ¿Para cuándo está previsto que se lleven a cabo estas medidas de fuerza? Y el día miércoles 10, que sería el miércoles de la próxima semana, vamos a realizar un paro. En el mismo se realizará también lo que se denomina la modalidad del paro informático. siempre, siempre, brindando la atención, o sea, la atención en lo que son los servicios de guardia y emergencia, eso sí van a funcionar.